Música Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Resulta que Mubrox llevaba una armadura corporal en el mitin muy pacífico de Donald Trump del 6 de enero. El representante Mubrox pudo haber terminado con el 6 de enero, pero el 6 de enero no ha terminado con él. El representante de Alabama, conocido por su papel como orador en el mitin del 6 de enero, previo a la invasión del Capitolio, no vio la primera audiencia del martes del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga dicha invasión. Estuve en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, el Comité de Ciencias, Espacio y Tecnología, y tuve al menos una reunión en Zoom y todo tipo de cosas más. Dijo el miércoles cuando se lo encontró fuera de la Cámara, día ocupado, no es que un horario claro hubiera marcado la diferencia. El propósito de ese comité no es discernir la verdad, dijo. El propósito es crear propaganda política que se puede utilizar en las elecciones del 2022 y quizás del 2024. Pero si es capaz de seguir evitando el comité por completo, puede que no dependa de él. En diciembre, Brock fue el primer republicano de la Cámara de Representantes a decir ante la certificación del Colegio Electoral del Congreso que se opondría a los electores de ciertos estados. El día de la certificación del 6 de enero, pronunció un discurso enérgico en el mitin del presidente Donald Trump en el Elipse, donde le dijo a la multitud reunida, hoy es el día en que los patriotas estadounidenses comienzan a anotar nombres y patea traseros. Mesas después, todavía sostiene que Donald Trump habría ganado las elecciones si solo se contaran los votos legales. El apoyo de Brooks a los esfuerzos de Donald Trump para revertir las elecciones le valió el respaldo del expresidente en la carrera por el Senado de Alabama en el 2022, pero también le ha valido problemas legales. El representante de California, Eric Shawwald, demandó a Brooks y otros a principios de este año por fomentar los disturbios del 6 de enero. Esta semana, el Departamento de Justicia rechazó la solicitud de Brooks de protegerlo de la demanda, en parte porque básicamente admitió que estaba pensando en ganar las elecciones, no en hacer su trabajo, cuando comenzó su cántico de concentración. Y aunque Brooks afirma descartar las audiencias del comité selecto como un truco político, el comité podría intentar llevarlo para interrogarlo sobre lo que sabía o no sabía antes de los disturbios. Cuando le pregunté si podía ser citado, dijo, no tengo ni idea. Brooks, al igual que otros líderes republicanos que intentaron contraprogramar la audiencia con una conferencia de prensa ayer, creen que una investigación adecuada analizaría por qué la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no estaba haciendo un mejor trabajo con respecto a la policía del Capitolio y su nivel de preparación. Luego, para probar su punto sobre la preparación, se reveló un nuevo detalle, que debido a un aviso que había recibido sobre violencia potencial, había estado usando armadura corporal en el mismo discurso de la elipse en el que alentó a los asistentes en mi team a empezar a anotar nombres y patear traseros. Me advirtieron el lunes que podría haber riesgos asociados con los próximos días, dijo, y como consecuencias de esa advertencia, no fui a mi condominio, en cambio dormí en el piso de mi oficina, y cuando pronuncié mi discurso en la elipse, llevaba una armadura. Por eso, estaba usando esa bonita cazadora, me dijo con una sonrisa, para cubrir el chaleco antibalas. No dijo quién advirtió o cuál era el riesgo del que había sido advertido. Probablemente hubo media docena de motivaciones diferentes que afectaron a las personas en diversos grados para participar en la insurrección. Por ejemplo, nombró pérdidas financieras sufridas debido a la reacción del gobierno al COVID-19. La creencia de que hubo una actividad significativa de fraude electoral y robo de elecciones, o un gran amor o respeto por el presidente Donald Trump. También podría ser, agregó, que algunos de ellos fueran simplemente anarquistas militares, y vieron esto como una oportunidad para infiltrarse de una protesta pacífica y convertirlo en un motín. En la declaración jurada de Brooks, solicitado por el Departamento de Justicia, que lo proteja de la responsabilidad, sus abogados enfatizaron las palabras de su discurso en las que alentó la protesta pacífica, no la violencia física. Una vez más, Brooks no pedía un ataque físico contra el Capitolio, dijo una nota al pie típica. Por el contrario, Brooks pidió a los asistentes a Elipses Pitch que hagan una cosa, pronunciar palabras. La declaración jurada sostiene que anotar nombres y patea traseros, el comentario fue realmente sobre todos los nombres de los republicanos que no apoyarían las objeciones del colegio electoral de Donald Trump y castigarlos en futuras elecciones. Pero si estaba tan seguro de que la multitud entendería la intención pacífica de sus palabras, ¿por qué necesitaría un chaleco antibalas? Entre otras noticias, el Departamento de Justicia indica que podría demandar a los estados que regresen a las regulaciones de votación prepandémica. Cuando ocurra violaciones de tales leyes, el Departamento de Justicia no dudará en actuar, dijo el fiscal general. El Departamento de Justicia del presidente Joe Biden advirtió a los estados el miércoles que podrían enfrentar acciones legales para hacer retroceder los procedimientos de votación de la era COVID. La política de cumplimiento del Departamento no considera presuntamente legal la readopción de leyes o procedimientos electorales previos por parte de una jurisdicción. En su lugar, el Departamento requerirá los cambios de una jurisdicción en las leyes o procedimientos electorales para verificar el cumplimiento de todas las leyes federales con respecto a las elecciones, como hechos y las circunstancias. Lo justifican. Se lee un documento publicado por el DOJ. Procede a embosar una larga lista de protecciones legales para los derechos de votos, incluidas las que rodean la votación por correo. La nueva guía llega cuando Arizona audita por resultados electorales de 2020 y mientras el Congreso evalúa la legislación sobre el tema. En un comunicado de prensa del DOJ dice, el documento de orientación aborda los esfuerzos de algunos estados para adoptar permanentemente sus modificaciones de votación por la pandemia de COVID-19 y de otros estados para prohibir el uso continuo de esas prácticas o para imponer restricciones adicionales sobre la votación por correo o votación anticipada. Además, este documento de orientación analiza los estatus federales de que el departamento hace cumplir en relación con la votación por correo, la votación en ausencia y la votación en persona. El procurador general, Mary Garland, también advirtió que el DOJ no dudará en actuar si vieran que los estados violan el derecho de voto. El derecho de todos los ciudadanos elegibles a votar es el pilar central de nuestra democracia y el departamento de justicia utilizará todas las autoridades a su disposición para proteger celosamente ese derecho, dijo. Las pautas emitidas hoy describen ciertas leyes federales que ayudan a garantizar elecciones libres, justas y seguras. Cuando ocurra violaciones de tales leyes, el departamento de justicia no dudará en actuar. La asistente del fiscal general, Kristen Clark, de la División de Derechos Civiles, agregó. Ya sea a través de un litigio o la emisión de una guía oficial, estamos utilizando todas las herramientas de nuestro arsenal para garantizar que todos los ciudadanos elegibles puedan ejercer su derecho de votos libres, de intimidación y las papeletas cuentan. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!